qué tal amigos hoy vengo a traerles este arpegio del tema para siempre de la única tropical primero quiero dar algunas cositas y luego vamos explicando un poquito más del sampler no en la carpeta que voy a dejar en la descripción ok van a estar dos archivos ok que es el rizón 5 y rizón 11 no hay ninguna diferencia por si acaso ninguna diferencia nada más que uno está para el rizón 5 y otro para el rizón 11 no porque ya ya viene armado directamente para el rizón 11 y el otro para el rizón 5 no hay diferencia de calidad ni nada de eso por si acaso aquí está el sxt que sería el formato del nxt para para rizón y dentro de esa carpeta está el archivo what ok bueno este es el archivo se encuentra en la tecla do de la primera octava lo que sería el c1 miren sería aquí en el c1 y bueno ya obviamente no armó un combinador porque ya quedarían ustedes armar su propio combinador y adaptarlo a lo que ustedes vean acorde a sus necesidades para ya como sería para tocar no para tocar en vivo porque también algunos quieren que en este sonido para no sé para tocar en vivo y les agrada no también para las personas que quieran hacer sus propias pistas y necesiten este sonido pues que le des ese tono de calidad no a la pista no porque bueno yo también subí una pista y aquí en mi canal hacemos hace tiempo del tema para siempre y bueno lo único que pude rescatar bueno fue la entrada porque el resto los amplios pues dejo mucho que decir nada ya saben ustedes pueden armar su combinador a su gusto ya saben el sonido está en la tecla donde la octava 1 por favor no comenten que no suena porque va a sonar sino que prueben la tecla y nada comenten por favor comenten si les gusta es esto lo que hago que compartes y sonidos suscríbanse para más en serio por favor suscríbanse y compartan compartan y otra cosa más como saben bien yo bueno hay algunos nuevos quizás o alguien que ya se me sigue en mi canal yo subo bueno yo subo subía porque bueno voy a seguir subiendo pistas pero de vez en cuando si algún sonido les agrada de las pistas que yo tengo ahí comenten dígame oye bro puedes compartir ese sonido está bonito y yo bueno voy a ver si puedo y algún en los días estoy subiendo el vídeo no nada también en el vídeo anterior también para los que vuelven aquí por el vídeo anterior también existen estas dos versiones de razón 5 razón 11 así que por favor no se confunda de que si no abre que esto que lo otro gay y también me hicieron un comentario ahí que querían un vídeo sobre la cuantización como cuantizar en cumbia queda aquí creo que el fin de semana sábado lo estaré subiendo ok ya saben si les gusta un sonido de mi canal comenten aquí en la casa en la caja de comentarios la caja y ya yo veré bueno nada más que agregar vamos escuchando nos este bonito arpegio de la única tropical y no vamos a ver hasta luego bueno hasta luego cuídense